Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola Benkai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para avisaros sobre el evento Operación Primavera de Warfish. Este evento estará activo desde hoy día 21 hasta el día 26 de marzo, o sea 5 días. Bien, las recompensas de este evento serán las equipaciones de coronas, chaleco, casco, guantes y botas durante 7 días. Para conseguir cada cosa hay que cumplir unos objetivos. Para obtener los guantes hay que conseguir un total de 20 victorias en partidas ranqueto clasificatorias y partidas rápidas, excluyendo el modo escaramuza y el modo supervivencia, el cual no han especificado pero se rumorea que se trataría de batalla campal. Para obtener las botas hay que conseguir un total de 50 bajas con ganadas explosivas en partidas clasificatorias o partidas rápidas, y en este caso no han especificado si se excluyen también el modo escaramuza y modo supervivencia, por lo que en principio sí que contaría. Para obtener el chaleco, tal y como han dicho, hay que hacer 100 bajas a melee en misiones PVE, excluyendo las operaciones especiales y solo contarán las de dificultad locura o superior. Mmm, ok, no hay superior. Así que solo contarán las que hagáis en esta misión. Y finalmente, para obtener el casco tenéis que hacer 300 headshots en misiones PVE, también de nivel locura o superior, y en este caso no excluyen las misiones especiales, así que se entiende que también cuentan. Y nada chicos, hasta aquí la información facilitada sobre este evento. Si la amplían, os lo avisaré en las redes sociales y en la descripción de este vídeo. Y como siempre, espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.